Como siempre, en un momento de agradecer al Instituto a Paco, que nos trata con tanto cariño, que hemos gustado a todos nosotros por haber venido a este sitio fuera de nuestro parque de confort, nuestra iglesia que nos refleta a vosotros aquí, y a vosotros un metro, el pueblo maravilloso, el director de la Fuerza Comedia, y entonces desearles a todos una felicidad, un año y todas las cosas que esperamos a vosotros. La Fuerza Comedia 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 La Fuerza Comedia